RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, 38 minutos. Ayer hablábamos con Walter Arango y hablaba de algo que se ha convertido en el chocóe como el pan de cada día y es el trato que se le dan a muchas personas que llegan a los diferentes centros hospitalarios de nuestra capital. Esto no es novedoso porque nunca hay cama para atender a los pacientes. Los médicos dan las órdenes de salida o la remisión, eso lo da un especialista a un tercer nivel en la ciudad de Medellín o a la ciudad donde hoy atienden a cada uno de los enfermos, porque hoy a mucha gente la mandan hasta Barranquilla y es un solo inconveniente. El señor Benmiro Bentán lleva días en el hospital de San Francisco de Asís con un problema en las piernas, un problema que se lo tiene bastante incómodo y le han dado la remisión porque tranquilamente podría perder sus extremidades. Esto se lo han dado para un tercer nivel para que allá lo trate. Ayer el periodismo de RT, después de la denuncia que hizo Walter Arango, pues se ha acercado a hablar de su situación y escuchemos entonces lo que le ha dicho a Juan Gabriel Torres, el señor Benmiro Bentán. No, la atención ha sido bien, excelente, me colocan medicamentos, me colocan todo, pero médima no me ha solucionado nada. Cada día estoy peor, ya casi no puedo caminar y uno llama para allá y ya no es lo que dice que tiene que hablar uno con referencia, con otra referencia y uno marca y no le contestan. Y como, o sea, yo necesito solución porque ya cada día amanezco peor, amanezco mal. Y me salió la remisión para Bogotá, para la clínica San José Centro. Me llamaron hace ocho días hoy, martes a las 12 y 40 de la noche, y yo contesté y me dijo la muchacha que si yo quería la remisión para allá, yo le dije que sí, que yo necesitaba mi salud y le dije que sí. Entonces, me dijeron que le pasara una enfermera o un médico. El que me tiene a mí, el doctoria clínica, el historial, es el ortopedista y él nos mantiene aquí todo el tiempo. Él viene, mira y se va. Y la señora mía habló con la enfermera superior y ella le dijo, o sea, le dijo que ella no sabía nada porque el que lleva el caso es el ortopedista. Ventan, pero esta situación no le llama a usted la atención en el sentido de que su historia clínica habla por sí misma y la misma fue allegada a Medimás. Sí, fue, enseguida hicieron, han ido a Medimás, han ido a Supersalud, han ido a la Defensoría del Pueblo y llaman a, ahorita yo hablo con la Defensoría del Pueblo, la señora Nidia, se llama ella, y ella me dijo que iba a llamar ella y me llamaba, pero no me ha llamado. Ya tengo 15 días de estar aquí y necesito solución. Su tratamiento venía siendo llevado por parte de quien, es decir, Medimás conocía con anterioridad de su situación. Claro, porque yo tengo 8 años de estar con este problema, pero yo no lo tenía así ahora como ahora. Y ellos saben el proceso mío, cómo lo llevo. Y ahora, cuando era a Salucó, me daba mis pasajes y di vuelta en avión, eso era rapidito, porque estaba la que estaba administradora, era la señora Judí. Como ella no trabaja ahí, está encargado, creo que ella, creo yo, me imagino, y ella no ha solucionado nada. Nos había comentado, nos comentaba usted, extra micrófono, que inclusive le tocó comunicarse directamente con contrarreferencia y referencia para que se le gestionara. Sí, hemos llamado, llamamos directamente allá y no contestan ni nada. Llamamos a la clínica también, donde me solicitaron la atención y tampoco contestan nada, nada, no dicen nada. ¿Qué dicen los médicos aquí en FUNVIDA? Ellos ya han cumplido con su parte, le han dado pase de no darse ese proceso. ¿Qué dicen ellos puede suceder con usted? O sea, ellos me dicen que tengo que ser urgente porque cada día estoy peor. Se me ven los tendones, se me ven los músculos, se me ve el hueso, se me ve cuerda de todo, las piernas. Y sí, ellos me dijeron que es ellos los que tienen que solucionar el problema mío. Se vio una luz de esperanza cuando lo llamaron y le manifestaron que iba a ser trasladado a Bogotá, pero ¿qué truncó eso? ¿Qué es lo último que le han dicho? No, no me han llamado, no me han dicho más nada. Sí, enseguida arreglé mis maletas, que emocionado que ya me iba ahí, no han solucionado más nada. Ni me han llamado ni nada, nada, nada. ¿Usted las otras veces ha viajado acompañado, ha viajado solitario? Yo he viajado solo antes porque no estaba así, pero ahora no puedo viajar solo. Tengo que necesitar un acompañado. Hasta inclusive el enfermero culto que estaba aquí ese día me dijo, usted tiene que bajar con el enfermero si le dan remisión y con un acompañante porque si no, no viaja. Hoy la responsabilidad está 100% sobre Medimás, lo que tiene que ver con su traslado. Claro, ellos son los que tienen la responsabilidad de ellos. Si me pasa cualquier cosa en las piernas, ellos son los que responden y todo. ¿Ha pensado usted en tutelar su derecho a la salud? Claro, tengo que meter tutela alguna cosa si me pasa algo en las piernas. El llamado que usted hace a las directivas de Medimás, tanto aquí en el departamento de Chocó como en Medellín y Bogotá, ¿cuál es el día de hoy? No, le pido que solucione rápido para cualquier parte donde estén mis especialistas que necesito y me atiendan y quiero recuperarme ya rápido. Inclusive el ortopedista me dijo que cuando yo veía el tratamiento podía demorar como un mes y medio, dos meses, porque tienen que reconstruirme, hacer mi gesto de piel, reconstruirme unos teléfonos, las cosas que tengo ahí, o sea, los médicos son los que saben, los especialistas. Queremos agradecerle y estaremos muy pendientes de lo que suceda con su caso, esperando que sea positivo y logre estar pronto en un nivel superior donde le puedan prestar la atención debida. Claro, sí señor, tengo que seguir donde me den la atención y me solucionen el caso, el problema. Ya tengo 15 días de estar aquí desesperado y yo no lloro ni nada y estos días he llorado porque como cada vez me veo mis piernas peores, mal, entonces necesito solución rápido, lo más pronto que sea. Ahí está pues la historia de este señor Balmiro Beltán, que pues está pidiendo a gritos, ya tiene la remisión para Bogotá, para San José Centro, el Hospital San José Centro, este que queda en la primera, creo que es el nuevo, que volvieron a rehabilitar. Esperemos que pueda salir el señor de allí para allá. Pero eso no es únicamente la historia de Balmiro, es muchas historias, aquí hay muchas historias de los compromisos que tienen las EPS, IPS, que se yo no he podido pues conectar bien todo esto, pero si la gente paga su salud, si la gente le recibe la plata de la salud es para que lo atiendan, no para que lo dejen tirado y para que se hagan los locos. Paguen en los hospitales, paguen en Medellín, esas platas que deben para que atiendan a la gente porque a ustedes les entregan su plata. 746. Hacemos pausa y ya volvemos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias. Vuelve el campeonato vacacional de fútbol, Copa Faraón, versión 26, del 24 de junio al 1 de julio, el estadio Reinaldo Izahar Arriaga Palacios recibe a los gladiadores del fútbol chocuano, 12 equipos invitados. Con la Copa de Fútbol Faraón, en su versión 26, seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte. Los esperamos en Sertegui, con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico. Invita Lina Patricia Moreno Palacios, alcaldesa municipal de Sertegui. Hoy organiza el Club Faraón. Faraón, 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 Faraón. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del skin en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Supergiros. You can doダечas de MaeLE. Presa la creación de la mujer. Si, 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 si. Si, 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 si. Voy a la moja. Y es un息o. Típico en ser un lugar de la mujer. Típico en la edad. Diós de la luna. Sí, si, 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 si. Puede mucho tiempo. Típico en la gente. Diós de la luz. Diós de la luz. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten-Roykovich, médico oficiatra Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico, Carrera Cuarta Nº 2912, teléfono 320-672-9448 Muy pronto, en RTV Televisión regresan Las Imágenes del Ayer Para que tengas la oportunidad de conocer o volver a vivir aquellos momentos Veanos en el canal 82 de STVNET Antiguo Cable Unión y el canal 96 de Cable Más Imágenes del Ayer Porque recordar es vivir lo que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años ¡Vamos mi amorcito!